Nuevamente los hechos violentos fueron protagonistas durante la llegada de la Nochebuena en Barranca Bermeja. Un hecho de sangre dejó una persona herida en la Comuna 7. El ataque se registró en la madrugada de este 25 de diciembre, donde se presentó un hecho violento que dejó como saldo un hombre herido identificado como Elvis Joel Cervantes Conde, quien recibió varios impactos de arma de juego en la urbanización Terrazas del Puerto. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica y debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por desconocidos, su estado de salud es con pronóstico reservado. Uno de sus familiares pidió oración por la pronta recuperación de este hombre oriundo de Barranquilla. Se está a la espera de lo que puedan decir las autoridades quienes dieron a conocer que durante una rueda de prensa los medios de comunicación darían detalles de la investigación.